Y echarle un poquito de jugo acá, mira, sí. Mmm. Hoy vamos a preparar mechado de carne. Esta receta me la hacía mi abuelita para los desayunos, pero he visto que también en otros países suelen servirla para acompañar arroz, palta, entre otros ingredientes súper geniales y súper ricos también y nutritivos. Así que el día de hoy les voy a dejar mi receta a mi estilo y cómo lo hacía mi abuela. Así que comenzamos a cocinar. Bueno, aquí yo tengo carne para guiso. En realidad puedes utilizar la carne que más te acomodes, que sea más económica o que más te guste. Normalmente suelen utilizar falda de res. Pero yo voy a utilizar cualquier carne para guiso porque igual la voy a destrozar. Así que yo tengo aquí una olla con agua hirviendo ya caliente. Voy a agregar aquí la carne. Y la voy a cocinar con un poco de sal. Aproximadamente por una hora, una hora y media, dependiendo qué tan dura puede estar esta carne. Bien, yo tengo aquí la carne lista. Mira, prácticamente se va a deshacer en la mano. Mira, ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es comenzarlo a mechar. Te puedes ayudar con dos tenedores si quieres o también lo puedes hacer con la mano bien limpia. Mira, se ve tan blandito esto que se deshace así. Se salen así los huesitos. Mira. Recuerda que cuando saques la carne no vas a botar el caldo. A mí me quedará este caldito porque con eso vamos a trabajar ya el guisito. Entonces, lo vamos a sacar ahí. Y vamos haciendo así. Ya. Entonces al final, miren cómo nos va a quedar esto. La carne. Ya. Entonces ahora lo que vamos a ir es a hacer un aderecito. Bien, entonces acá tengo aceite caliente y voy a hacer un aderezo básico con cebolla. Voy a sofreír por un minuto la cebolla. Ahora le voy a agregar ajo. Puede ser picado, puede ser molido, machacado. Listo. Entonces aquí le voy a agregar pimientos. El pimiento, pimiento morrón, como lo conocen en algunos lugares. Aquí tengo de colores. Tengo verde, amarillo y rojo. Ya. Y lo voy a agregar. Rojo que diga naranja. Aquí sofreímos todo. Le voy a agregar un poco de sal. Un poquito de comino. Un poquito de orégano. Y pimienta. Al gusto, ya. Siempre los condimentos al gusto. Puede ser que no quieras mucho condimento, solo sal. Listo, no hay problema. Entonces aquí yo le voy a agregar la carne. Ya. En esta ocasión yo estoy utilizando asado de tira, porque es lo que yo tenía en casa. Había comprado la vez pasada para hacer una receta. Y al final lo terminé cambiando, así que estoy utilizando para hacer carnecita mechada. Que realmente también el sabor del asado de tira es bastante bueno. Aquí le voy a agregar, puede ser tomate licuado, puede ser tomate picado, pasta de tomate. Y aquí le voy a agregar el fondo. Este es el caldito donde hemos hervido la carne. La voy a agregar acá. Me había hecho inclusive como grasita de la misma carne que ha botado. Bien, entonces aquí le hemos agregado el caldo de la res. Ahora, dependerá mucho de cómo tú lo quieras consumir. Por ejemplo, si tú lo vas a utilizar para el pancito, como normalmente nosotros lo solíamos consumir, entonces deja que el agua se consuma un poco, ya que no esté tan suelto. Pero si tú de repente lo vas a consumir como para un segundito, lo vas a acompañar con arroz. He visto que lo acompañan también con palta, con infinidad de cositas. Entonces déjalo un poco jugoso para que al momento de acompañarlo con algún otro ingrediente o alguna guarnición, puedas mezclarlo con el juguito. Entonces eso ya dependerá, me acuerdo, a cómo tú lo quieras consumir. Enfócame acá, porfa. Lo vamos a dejar unos 3 a 5 minutos máximo a fuego medio. Mirad, ahí está el color que ha tomado todo. Y antes que me olvide, vamos a agregarle acá un poco de perejil picado. Ya está. Mezclamos todo. Y así de fácil tienes una carne mechada. No hay nada del otro mundo que hacer, la verdad, aquí. Es que justamente mi abuela lo hacía para el desayuno porque a veces tenía carne, no necesariamente puede ser falda de res o el asado de tira y lo cocinaba dos horas, sino a veces tenía trozos de bistec, lo ponía en agua y lo desilachaba y hacía esto. Carnecita mechada. Entonces, obviamente yendo en contra de todas las reglas que pueda haber para preparar esta receta, pero esta es la receta que yo te quiero enseñar. Así que listo, ahí te va a quedar. Entonces ahora simplemente lo vamos a acompañar con pancito y con arroz para que veas las opciones que pueda haber. Mira, aquí tenemos ya nuestro mechado de carne, bien jugosito para acompañarlo con el pancito. Y aquí también he visto en algunas recetas, he visto que si no me equivoco en Venezuela, si no me equivoco, lo sirven también así con un poco de arroz. Si me estoy equivocando, háganmelo saber aquí en los comentarios o cuéntenme si en su país comen esto, con quién lo acompañan. Cuéntenmelo para que todos podamos conocerlo. Y lo sirven así con arrocito. Realmente comerlo así también es buenazo porque también lo he probado. Y lo acompañamos con paltita. Así, jugosito. El pan si puedes poner en la sartén para que esté bien crocantito. Ya. Y echarle un poquito de jugo acá, así. Y ahora, cuando lo tengas listo, frente ahí ya. Estamos listos para la pravazán. Y esta también es la otra opción que es con arrocito y palta. Bueno, esta ha sido la receta del día de hoy. Nuestra carnazita mechada realmente, sin mentirles, está rica. Y Clark lo puede corroborar. ¿Sí o no, Clark? Claro. Está buenazo, de verdad. Tienen que preparar esta receta en casa. Como les vuelvo a repetir, es a mi estilo. Háganlo como ustedes más se acomoden con los ingredientes que tengan en casa. Si hay un ingrediente que tengan que reemplazar, comentenmelo aquí para yo poderles ayudar si están en otros países. Y cuéntenme también si lo han comido y cómo lo han acompañado. Así que conmigo es hasta una siguiente receta. No olvides suscribirte aquí en mi canal, dejar tu dedito arriba para poder llegar a más personas y compartir mi video para que más personas conozcan... Conozcan nuestro canal de YouTube. Conmigo es hasta la próxima. Chao.